Ok, ok hijo Ahí está ¿No que no? No, que no Ah, el zoom, ¿por qué va para el zoom? Sí, está uno ¿Ya? Ya Supone que es Tiene rocas Tiene rocas Tiene rocas Zona de monumentos Por aquí está la de arena san marchal Por aquí está la de Opa 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 PIPILA ¿Y alí abajo? No PIPILA PIPILA ¿Pipila? 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 No No ¡Sube, gradito! ¡Sube, gradito! Ay, gradito, sube ¡Sube, gradito sube! Ya me estaba quedando atrás ya ¡Suscríbete! Disculpen, ¿el Pipila? Dos kilómetros Gracias ¡Gracias! ¡Con cuenta que traemos! ¡Aquí les gusta mucho el amarillo! ¡Amarillo no me pongo! ¡Amarillo es mi color! ¡Au! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¿Dónde ves? ¿Tirol de la humanidad? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¡Romba al Tepida! ¡¿Cómo? vamos acá íbamos a venir a Liste Guanajuato León Unos kilómetros ¿Dónde? Disculpa por la alfípila No, derecho Gracias Seguimos No, no 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 que venga saludando saludo a la cámara llegamos al pípico y ya es mi ruido no sé no veo a motos adentro mejor déjala aquí ah bueno ahí si igual pípico ay cacharco caballero buenas tardes amigo no van a ser el colectivo amigo vamos a ir a valenciana a las momias a las minas conocemos los lugares más importantes porque conozcan el museo de las momias el templo chupé de oro de 24 kilates es este recorrido de aquí mire verlo si compromiso gracias y hijo de supín floy este es gonojoto hemos tomado videos el recorrido y el costo la verdad quien se lo quiere hacer y y y y y y A ver, voltea Quítate ese cubrebocas Aquí hay aire ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Te imaginabas llegar a mi moto? ¿En la 150? Explícame, ¿dónde andas? En Guanajuato, en el Pípila Aún hay otras albóndigas por incendiar Guanajuato, septiembre del 39 Ahí está ¿No que no? No, que no ¿Recuerdas ese triangulito? Ahí están los mariachis, ¿no? No, ahí no es Ahí no es Ahí no es Ahí es donde está el teatro ¿Dónde está la iglesia más famosa es esa, no? Debería tener toda Por los cascos No, es que vi ahí sí, algo raro Ya está comprando la lady Ay, hijo Ay, hijo ¿Qué quieres? Son las charamuscas típicas de Guanajuato, las mumias. Si no llevan mumias, no les van a creer que vinieron a Guanajuato. Ya ves. ¿Quieres? No. ¿Tú dices? Uy, te estoy brincando. ¿Usted es lo mejor de Guanajuato? Nada más que le digo que allá abajo, porque son tiendas, se las dan a 70 pesos cada una. Las estoy dejando bien baratas, dos por 50. Y agárralas, no manches. ¿Cómo se llama? Se llaman charamuscas, yo me llamo Juan Morales. A ver, recomiende que vengan aquí a Guanajuato. Que vengan aquí a Guanajuato, comprar sus charamuscas. Para que lleven algo típico de aquí de Guanajuato, las mumias. La china, la loca y la borracha. Aquí, hijo. ¿De qué están hechas? Son de piloncillo. Nada más dos, se lo pongo las cuatro. Dos nada más. Un saludo para Tula. Saludos para Tula y Saludile. Tula y Dago. Tula y Dago. Por la visargo Por la visargo Gracias, que la pase bien Gracias